Tanto será, lo mando a mi alguien y que no, tanto será, otro día sin 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 solo en el paraíso La mierda que deja los irises cortante y la piso, otro día de atascos en la supuesta grande de este archipiélago Es palpable pa' los de aquí este dolor, mis compadres y yo lo sufrimos por partida doble Ajenos a un sistema de sonido más bien pobre, mirando esta escena del rap que no nos representa No se entiende que tantos pocos hagan tanta mierda y es absurdo, a lo sumo un cuento, cuatro grupos Al resto de la suma los envenenaría con cianuro, lo mío no es más que eso, una opinión sobre el resto Quizás el loco soy yo y lo demás en el resto Jodida banda de paletos que se deja llevar por el que controla el medio Desinformación, SD o pulsar el rojo botón, porque la ocasión es buena pa' desmontar esta puta ecuación Lo he intentado en serio, leer la hip hop necio, pero al poco desisto y me pillo un mortadelo ¿Dónde vais? Eruditos del rap de la wikipedia, no debes hablar de lo que no viviste, si menos con esa edad No me vayas a colar que escuchabas el ilmatic de nazco, 8 años na' más que ni tú te lo tragas Será loable y lo que tú quieras, hacer una revista, pero ese objetivo por favor es solo un pulpo de mí Escrutinio en el palo yo, no lo veo claro, mucho prestado, disfrazado de cronista del género Ese sabiondo del análisis informativo, quitan las ganas de volver a ser niño para gozar de aquel esperado disco Necro es un necio, se cree el alpachino del ritmo ya, en un negocio es decir vertiente de cinismo A mí mismo me digo, que hay todo tipo, fuera prejuicios, aun cuando bajo mi yugo pocos huellos salgan ilesos Frank, tú que intentas ser imparcial, difícil tarea ir, tu esfuerzo lo logra La cuarta parte nuestra digo, desde esta modesta esquina, una vecina me anima a que plante cara la batalla Está guay, simpatizo con la hip hop life, aunque no venga cuando el skate y los juegos en la play Que J hace más, que es la impresión que me da cuando en su collage suena un tema atrás otro sin más El básquet aún no sé qué pinta, el reggae, el dancehall no es rap Que maníaco confundir historias con su propia historia, no presumáis tanto de tener criterio Hip hop necios, necios, apuntador eres un plomo y careces de peso Notorious Crafty Box es el bufón de los eruditos No hay una nación del hip hop, estáis ciegos Solo en CIS con hambre voraz y no lo digo yo Asomaos al balcón del callejón a escuchar los ecos del buen gusto a ras del suelo Dando cera, dando cera, dando cera, estamos dando cera, ¿por qué? Porque no es Dando Cera, impregno, da cera, a la izquierda y a la derecha Todo el mundo quiere ser sincero y envía a todos nos gusta opinar A todos nos gusta que nos hagan caso, pero las opiniones son como los culos Todos tenemos uno, a todos nos gusta nuestro culo Bueno, a mí no me gusta mucho el mío porque es blanco, peludo, pero me da igual Al fin y al cabo, yo sí tengo que opinar No lo hago basándome en mierdas